Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video, Suriel Martínez, Najika Elum, Carlos González, Cristian Javier, La Gran Patata, El Señor X y La Señora Y, al igual que Fernando Quirós, por ser el donador top de las últimas semanas. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfruten el siguiente video. Bueno, al menos no es él. No es Robby. ¿Cauta? Mira al cielo. Él agradece a Cristo que, gracias a él, que no es Robby. Creo que ella tiene un poco más de miedo que yo. ¿Y eso? Ya es decir. Bien, entonces, ¿qué carajo es él? ¿Y qué es lo que realmente quiere saber acerca de nosotros? ¿Alguna idea, futuro? Julio 21, 2114. Un visitante viene al campamento. Jodidamente no era quien yo estaba esperando. Bien. Pueden hacerme preguntas. Yo no les voy a mentir. Jodidamente no era quien yo estaba esperando. Bien. Cualquiera de nosotros puede lidiar con él. Al menos cara a cara. ¿Ahora qué? Fue ciertamente verdadero. Tendría que ser él. Robby ha sexado a Greg. Fue él quien hizo toda esta traición hacia Choga y su irreverente sorpresa que la llevó a su final. Incluso he craneado con Cristo como mi testigo que todo lo que he dicho acerca de él ha sido verdadero. Es algo extraño. No lo recuerdo, al menos no ahora. ¿Qué es lo que fue o qué es lo que va a hacer? Carajo. Necesito exhalar e inhalar. Nadie, absolutamente nadie de nosotros incluso sugirió la tortura como un método para sacar la información. Nadie quería. O nadie podía. ¿O es que acaso nadie craneó verdaderamente que podría funcionar? Tengo que cranear por el bebé. Ya saben, la querida de mis ojos. Acerca de lo que va a pasar la última noche. Basándome en un camino para archivar todo esto que ha sido un poco ya viejo y que puede ser un poco beneficioso para nosotros. Solamente nos queda esperar. Y esperar lo mejor. ¿No es así? Esa ha sido toda mi historia desde entonces. Eso debe de ser suficiente. Eso es seguro. ¿No lo crees? Bien. Parece que tenemos un acuerdo para poder abrir entonces. Mañana. Habrá más. Ja, 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 ja. Y voy a seguirme viniendo todo el tiempo que... Vaya, parece que va a ser un poco más difícil para ti. Creo que tenemos aquí a un peleador. Cauta dice que eso es jodidamente raro. Que debería de estar totalmente relajado. ¿Cómo carajo es que pudo soportar la anestesia? Me vine una vez. Y otra vez. Y otra vez. En verdad que eres caliente, futuro. Solamente es un enfermo al sexo. Dinos de dónde fue que escapaste, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que estás buscando aquí? Es obvio. La escuela. Vengo de la escuela donde todo comenzó. Donde él vive. Y donde él murió. ¿Solt? Donde todos nosotros fuimos posibles en crecer. Donde dormimos. Donde planeamos. El resto de nuestro plan. Me vine otra vez. Pero ahora mis bolas ya están vacías. Donde ellos planean los primeros ataques. Como los que pasaron en Choga. Y en Bethwudem. ¿Qué? Espera un momento. ¿Acaso estás hablando de... ¿Acaso él? ¿Acaso él? ¿Acaso él? ¿Acaso que estás diciendo que uno de los líderes fundadores que... Fue instruido por el mismo Solt. Aún sigue con Vi... Y donde Vashfu. Tiene como mascotas a pocos. Y muchos no infectados. ¿No infectados? Ya los conociste. También son calientes. ¿Las tribus de las señoras? No. Están se equivocada. Sí. Tiene razón él. No son infectados. Ellos matan infectados. Ellos están en... Ellos matan solo infectados estúpidos. Todos los que están marcados con una cruz al revés. Todos los que escriben también de manera incorrecta. Justo... Como lo decía en el libro. Hablas de mi legado, ¿verdad? Esas son causas y consecuencias del entrenamiento que Solt quiso para ustedes. Si es que uno de ustedes no podía con él... Entonces era inservible. ¿No es así? Así que también lo has visto. Claro que no, maldito imbécil Chupapitos. Ya no más. ¿Cuánto fue que pudiste decodificar, Futuro? Futuro. Tal vez no tengo tanta experiencia con este tipo de idiotas. Pero estás dejando que él lleve la batuta en esta conversación. Tienes que calmarte, ¿entiendes? Está hablando simplemente tonterías. ¿Entiendes un camino? Tenemos que hacer las verdaderas preguntas, concretas preguntas mientras todavía podamos. ¿Tú ganas? ¿Tú ganas? No he podido decodificar mucho de él. Si es que acaso te interesa saber. Solamente los primeros dos capítulos y el título de otros. ¿Feliz? Esa es la mierda que es fácil. Por eso es que él lo hizo. Ya sabes, conociendo el código. El mismo que los no infectados en las colinas. Ellos son imbéciles. Pero te voy a hacer un favor. El tercer capítulo es bastante simple. Es un desorden aleatorio de esta letra por esta otra. ¿Te diste cuenta de que la E entonces va después de la A? Muy pronto vas a poder leerlo todo sin verdadera dificultad, futuro. Solamente toma tiempo. No muchos infectados naturales tienen la paciencia después de todo. El lugar y la paciencia de mi sagrada insignia. ¿A eso te refieres? Así es. En verdad que eres lista. Hemos escuchado acerca de ti. Puedo imaginar que vendrías a este lugar tarde o temprano. Así que ¿por qué no te ayudo en tu interminable cruzada? Trece años antes del treceavo año del siglo de Salt. Catorce de julio. Dos mil ciento veintiuno. ¿Qué es lo que está diciendo, futuro? ¿Acaso tú entiendes? ¿En serio crees que es posible que... que él verdaderamente pueda regresar? Empecé a venirme de nuevo. Tenga cuidado allá afuera. Con cualquier tipo de pandilla y también con cualquier no infectado que hayan podido ver. También quiero que busquen a las... señoras de la tribu. Tenemos que estar seguros de que dice la verdad. ¿De acuerdo? Bien. Puedes hacerle las pruebas que quieras. Eso no importa. Pregúntales... ¿Quiénes son los que aman a Bashful de mejor manera? Vas a ver qué es lo que te responden. Futuro. Parece que se desmayó. ¿Qué es lo que pasa con él? Yo no creo ni una palabra en lo que dices. Y no creo ni una palabra de lo que tú crees. No pueden tener jodidos no infectados en sus filas. Dices que están aquí para poder limpiar a los estúpidos. ¿No es así? ¿Eliminarlos de la jugada? Pero ellos también quieren limpiarte a ti. ¿Por qué? Oye, Futuro. Creo que él está... Sus manos. Ilumina sus manos. Rápido. Ay, no puede ser. Él se auto limpió, jefa. Esto es jodidamente retorcido. No, es peor que eso. Es jodidamente raro. Solamente siquiera empezara a creaner en él. Él podría habernos lanzado sus fluidos en cualquier momento. Hacernos transformar al instante. Pero... ¿Por qué fue que no lo hizo? Creo que la verdadera pregunta aquí es que debemos pensar si es que en verdad... Estaba siendo honesto con nosotros todo el tiempo ahí. No infectados. Eso fue lo que dijo. Como a los no infectados que vimos antes. El día que, ya saben, conocimos al tigre y esas cosas. Demonios. Cauta le pregunta a un camino si es que en verdad él cree que todas las cosas de ahí pudieran haber sido ciertas. Si es que en verdad, por alguna extraña razón sacada de la misma ciencia ficción, Sol podría regresar a esta tierra. Yo... No estoy dispuesta a creer nada. Todo tiene un fundamento. Y eso no es algo que lo tenga. Así que necesito ver algo por mí misma. Voy a tomarlo prestado un momento. Necesito saber una respuesta. Necesito preguntar. Más allá de las mismas preguntas. Oye. Oye, futuro. Espera. Sabes que no puedes irte caminando hacia arriba. No al menos en el bosque y no a la hora que se te pegue la gana y... Bethlehem. ¿Qué? Eso fue lo que dijo. Que atacaron Choga. Y Bethlehem. ¿Qué es eso? Es un viejo asentamiento que hemos olvidado. Es demasiado... Deteriorado como para que nosotros podamos hacer algo ahí. O al menos lo era la última vez que lo vi. Tal vez está a nueve millas de aquí. Por el mismo sendero por el que viniste. Diablos. Si te contaras acerca de ello. ¿Comprendes? No hay mercadeo. No hay diversión. No hay plática. No hay visitas. Solamente hay insolación. Y ese tipo... Ese tipo de vida nunca dura. Nosotros pudimos discernir que ese asentamiento allá arriba... No estaba ni siquiera en paz con Dios. Cuando fue que haya nacido en estos tiempos tan horribles. Siempre pensamos que fue el mismo sitio. Incluso durante la presorpresa. Entonces un día... Desaparecieron. Solamente se largaron o... No hubo rastros de ellos nunca más. Nosotros creímos en ese momento que habrán migrado por alguna cosa en la que hubieran creído en ese momento. Ya sabes, algo que no tuviera fundamentos. Algo que fuera totalmente una locura. De todos modos, no les dimos mayor importancia. No fue una gran pérdida. De ninguna manera para nosotros. Ok. Entonces posiblemente esto haya sido cerca o alrededor de seis años atrás, ¿no es así? Ahm... Sí, más o menos. ¿Cómo es que lo sabes? Porque fue el mismo día que limpiaron Choga. Sol te está literando... Con esto. Literando con esto verdaderamente. Primero, fueron los ataques. Fueron como si... Como si exhalaran por una misma mancuerna de calamidades. ¿Entiendes? Prueba y ensayo acerca de lo que pudieran y no pudieran hacer contra otros asentamientos. Eso pudiera ser lo que Sol planeó. Y probablemente... Ellos estuvieran ahí. En Bethlehem. Mucho antes que nosotros pudiéramos saber que allí estaban. Justamente como Robby en Choga. ¿Acaso no ves lo que craneó? Fue por eso que escogimos este maldito lugar en primer... En primera instancia. Después de todo... Todo esto va por un mismo camino. La misma ruta. De un lado a otro. ¿Qué tienes ahí, un camino? ¿Qué es lo que estás buscando? Es Garabot. Se le conoce como el terror de los árboles. Son viejos mapas. Tenía un hotel. Y ahí... Déjame ver. Grand Beer Club Country. Y alguna especie de... Cadenas de... Lo que llamaban restaurantes. Proyecto Isla Griega. ¿Qué diablos significa eso? No tengo ni maldita idea. Vamos, futuro. Recuerda, recuerda. ¿A qué se refieren con Grimbeer? Grimbeer Land. Ahí es donde hay un punk. Es ahí donde diablos están. Ahora lo recuerdo. Es donde ellos fueron. Donde dejaron a esos idiotas también. Los no infectados aprendieron. Incluso de nosotros. Ellos construyeron un campamento para poder abunkerarse. Diablos. Prácticamente somos vecinos. ¿No lo ves? Debemos de ir para allá inmediatamente. Tenemos que cranear. Pero seguramente podemos hacerlo en el camino. De ninguna manera, entiéndelo. Estás hablando de los árboles del terror. Tenemos que cranear esto de manera muy, muy pacífica. Tenemos que esperar hasta que... Un camino. Este campamento. El campamento Heigin. Fue nombrado así por tus padres. ¿No? Sí, así es. ¿Pero a qué quieres llegar con todo esto? ¿Qué ellos esperarían hasta que no pudieran hacer nada para poder defenderlo? Tengo más cosas en las que preocuparme ahora. Más cosas en las que debo empezar a cranear. Otra archivista incrédula. Vuelve a ponerse en el camino. A un futuro muy peligroso. Persuadí a un camino para que fuera... Nuestro guía por todo esto... Del sendero que debemos de cruzar. Creo que sirvió muy bien la historia que le conté acerca de sus padres. Sus padres... Quienes fueron limpiados mientras... Gritaban porque... Trataban de salvarme. Qué gran secreto. Pero todo eso viene con una gran culpa. Maldita sea. Yo prometí y me prometí a mí misma que jamás me convertiría en una guerrera. Jamás me interesaría tener un tipo de armas en mis manos. Jamás trataría de encontrar una respuesta para todo. Al menos no más después de lo de Choga. Prometí que me mantendría callada. Y ciertamente muy cerca de ti. Mi querida hija. Oye. Hicimos todo lo que nos dijiste. No tuvimos ninguna conversación con él. Nosotros lo limpiamos. ¿Entiendes? Nos hicimos cargos de ese maldito. Solamente queremos hablar ahora. Y sin embargo... Corazón mío. Aún estoy aquí afuera. Lejos de ti. Y no puedo dejar de preguntarme... Cómo es que te encuentras cada minuto de cada día. Greenbears... Es un hotel. Un lugar que fue presorpresa. Ya tiene muchos años, de hecho. Me recuerda a la mansión del gobernador que encontramos en Memphis. Hace tanto tiempo atrás. Joey, Cauta y Robby. Y la archivista Keller. Y el resto. Antes de Salt. Antes de que el futuro se volviera una mierda. ¿Dónde está Inza? Pregunto. Me dicen que ella está siendo guardia en el hatch. Dentro de la... Pero le interrumpen. Nuestra guía solamente replica que está ocupada. Bien. Hemos venido para... Cambiar algunas cosas. Yo creanía que teníamos la intención de hacerlo antes. Pero por esta cosa que sucedió con ese maldito... Bueno. Se tuvo que posponer para... Nuestra guía me interrumpe y me dice que si es verdad que queremos cambiar. Claro. Por eso hemos venido. Hemos pensado que tal vez... Bueno, nosotros tengamos algunas cosas que a ustedes les pueden interesar, ¿no? Tengamos que ser amigables aquí. Nuestra guía me responde que no. Nada de hablar. Y nada de negociar incluso. Hasta que venga Inza de nuevo. Nos pregunta que si queremos cambiar. Que eso está perfecto. Que incluso podemos tomar todo lo que queramos. Pero que nos larguemos lo más pronto posible. Que no hagamos preguntas. Y que no jodidamente exploremos el lugar. Muy bien. De acuerdo. No tienes que ser tan... Bueno... Agresiva en ese aspecto. Es su lugar y son sus reglas. Nosotros las acataremos. Oiga. Jefa. Mire esto. Bien. Definitivamente uno se puede bunkerar ahí, ¿no? Solamente me pregunto. ¿Cómo es que podrían hacerlo de una mejor manera? Aunque todo esto queda dentro de mi cabeza y en mis pensamientos. Parece que ellos... Parece que ellos saben que... No estamos aquí en un... Tipo de mercadeo. No. Ellos saben que sabemos que... Tienen a esas malditas cosas aquí abajo. Y solamente fue cuestión de tiempo. Para que finalmente se dieran cuenta de que... No nos podían dejar ir con vida. Y van a tener que limpiarnos. Ese maldito cara derretida no nos estaba mintiendo. En verdad decía la verdad. No nos estaba mintiendo. La discusión con los locales... Se vino abajo. Un camino backboard y... Era listo. Se mantenía muy fiel a todo lo que leía y a todo en lo que creía. Aunque era muy reservado en ciertos casos. Pero yo no. Yo solamente soy una idiota archivista... Que estaba segura que nunca iba a ser una guerrera. Y sin embargo... Heme aquí poniendo a cada una de las personas que me pudieran... Que me pudieran importar en la vida... Con un arma en sus manos. Paseándome como si fuera una clase de bomba activa. Se detuvieron y ya no nos persiguieron. Después de correr una milla completa en el campo. Tuvimos dos que fueron limpiados. Cuatro heridos. Y otros marcados de cierta forma. Fue toda mente un jodido desastre. Pero pudo haber sido peor si me lo preguntan a mí. Dimos un paso adelante al menos. Y eso tengo que confesarlo. No hay una manera lista para poder... Hacerlo sin tener bajas, ¿no es así? Ni una manera verdaderamente correcta. Vas más allá de ti. Pero eso nunca va a pasar. Gauta. Se encarga de curar a un camino. Y todos nos preguntamos. O mejor dicho, se preguntan entre ellos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque... Porque si nosotros pudimos llegar con relativa facilidad hacia ellos. ¿Qué les impide llegar hasta nosotros ahora que saben que somos una amenaza? No es algo que pudiera haber planeado. Ni algo que quisiera en realidad. De nuevo y de nuevo lo puedo cranear en mi mente una y otra vez. No es que tengamos muchas posibilidades. Eso simplemente es cierto. Para poder tener el futuro que queremos. Con los aprendizajes y... Con todas las cosas listas, divertidas y archivadas que hemos tenido. Esas cosas tienen muchos usos. Demasiado si me los preguntas a mí. Pero siempre hay una cosa que funciona. Solamente... Para las personas que... Aún tienen algo de alma en ellas. Aquí Futuro Taylor. Los encontramos. El búnker principal en donde ellos se esconden. Ya hemos tratado de ver cómo era. Pero nos atacaron. Nos echaron de ese lugar. Apenas pudimos salir con vida. ¿Puedes auditarme? Estaba equivocada. Te necesitamos aquí. Los necesitamos a todos. Ahora mismo.